Estamos hablando sobre la seguridad, la seguridad en la calle, pero también la seguridad en su hogar. Queremos verlo desde ahí. Entonces, un aspecto es cómo manejar el tema de la gente que trabaja con nosotros en el hogar. Hay lamentablemente gente deshonesta, hay robos, a todos nos ha pasado alguna vez. Estamos con Cecilia Torres, coordinadora de la elección de difusión laboral del Ministerio de Trabajo. ¿Qué tal? Bienvenida. Cristian Valencia es su gerente de la ABBS, ¿viene a ser? ABBS Amacinanas. ¿Qué es ABBS? En realidad son siglas de amor, vocación. Ah, ok, ok. Es una organización dedicada al tema de las empleadas del hogar. Sí. A ver, hay un tema, siempre hay estos problemas que se roban. Primero en el robo pequeño, muchas veces roban la comida, sobre todo cuando no se va al supermercado, se compren mercaditos, en esto que no hay ticket. La ropa de... le estoy contando cosas que uno ha visto, bueno, ya tengo cincuenta y tantos años, ya he visto todas las cosas que he visto. El robo de la ropa de los niños, pues los niños no se esquejan. La desaparición de la ropa interior de la señora de la casa, también son típicos, es un robo típico. Y luego vienen ya los robos serios, ¿no? Los artefactos electrodomésticos o que metan gente a la casa. Cuéntame, Cecilia, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se contrata? ¿Cómo la gente es de confianza? ¿Cómo gente que está trabajando años contigo de repente te termina haciendo una de estas cosas? ¿Qué lo vende desde el punto de vista del ministerio y luego tú tomas la aposta desde el punto de vista privado? Ya. Mira, básicamente lo que es propiamente el tema de la contratación y el tema de la seguridad, como los puntos que has mencionado, estamos en un limbo, ¿no? Porque realmente la regla no es que te sancione o que se ha creado normas que regulen el tema de cómo verificar o cómo sancionar estas cosas que suceden en la intimidad del hogar. Por ejemplo, las agencias estas que uno va a buscar empleadas, ¿te dan un poco más de seguridad? Porque también el sistema de la recomendación, oye, fulanita, dice que Pepita es muy buena. Exacto. Hay que tenerlo claro. El Ministerio de Trabajo lo que regula son las normas laborales. Es el vínculo laboral que existe en la relación laboral entre empleador y trabajador, entre obligaciones, es decir, los beneficios sociales, que están aseguradas, que aporte. Además, también hay una norma que regula el tema del registro de las agencias privadas, ¿no? Para poder, de una u otra manera, regular a estas empresas que se dedican... ¿Qué pasa si una agencia privada me recomienda, por ejemplo, una chica, una cocinera, y la chica me roba? Yo puedo repetir contra la agencia, voy a ir a quejarme... Ahí tendríamos que nosotros ver, porque definitivamente, como le vuelvo a decir, las normas en el ámbito laboral y en el registro es básicamente cómo debes registrar y cómo deben ser las empresas y qué se sanciona y cuándo se cancele este registro. Incluso cuando se cancele el registro, se pide a la municipalidad que se le retire la licencia de funcionamiento. Pero ahí cabe ya el tema de que estas agencias de empleo brinden un buen servicio a la persona que está contratando, a quien está buscando un trabajador para que elabore en su casa. Entonces, ahí sí damos recomendaciones, ¿no? Cómo están manejando el tema ustedes del part-time, porque hoy en día lo que estoy viendo mucho, solteros, divorciados, etc., parejas más chicas, estudiantes que ahora también viven solos. Así es. Hoy en día, gracias a Dios, un estudiante se junta con dos, tres amigos y por ahí que puede pagarse un sitio solo, ya ves ese tipo de cosas antes de ser imposible. Tienen gente que va solo a dos horas, una hora... Exacto. Bueno, en el tema de los beneficios, si estas personas reúnen los requisitos que establece la ley, definitivamente, así como el part-time que elabore en una empresa y que solamente tiene derecho a gratificaciones, esta persona también lo tendrá si es que reúne los requisitos establecidos. Vamos al hecho... Porque la figura de la cama adentro... Ah, le... Que tú, Leolosa, hacía tantas bromas con eso. La figura de la empleada de la cama adentro ya no se ve casi, ¿no? Casi no, porque obviamente más práctico es tener a una persona que venga por horas a limpiar, porque definitivamente vivimos en departamentos pequeños, o probablemente son personas solteras que no requieren tanta... Porque antes era muy común el sistema de cama adentro, la chica vivía en la casa, ya no lo ves tanto, no cabes menos. Pero la ley te regula igual, el cama adentro o cama afuera, pero los beneficios son los mismos. Siempre que reúnas estos requisitos que labores más de cuatro horas, por ejemplo, ya tú estás asegurada o tienes la obligación de estar asegurada a través de salud, ¿no? Pero, indistintamente a eso, igual las trabajadoras del hogar deben estar debidamente registradas a través de SUNAT para que éstas puedan ser unas aseguradas regulares siempre que laboren más de cuatro horas diarias. Cristian, vamos al tema de... ¿Cómo manejas el tema de la confianza entre el hogar y esto de los robos? Ustedes deben haber tenido una experiencia, deben haber visto mucho esto. Bueno, hasta ahora no lo hemos tenido. Creo que todo se debe partir desde el filtro que nosotros realizamos. Usted es una agencia colocadora. Sí, pero también somos una empresa, obviamente, que tiene ciertos filtros para poder asegurarnos de que esta persona realmente, digamos, no solamente cumple con el perfil de la familia. Tú manejas una empresa de amas y nanas que te lleva gente, te presenta gente, ¿no es cierto? Pero tú haces un filtro muy estricto. Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo sabes quién tiene, quién le toma, no hay quién no? ¿Cómo sabes quién roba? Bueno, para eso es que nosotros también nos guiamos de las normas reglamentarias del Ministerio de Trabajo. Ellos nos piden que tengamos profesionales, en este caso una psicóloga, quien es la encargada, bueno, de hacer el primer filtro. Luego de eso ya corroboramos, digamos, sus documentos, bien, antecedentes policiales, declaración jurada de domicilio. Pero no nos quedamos ahí, porque nosotros tenemos un coach que realmente no solamente, digamos, habla con ellas, las motiva, porque es un trabajo de trasfondo que nosotros hacemos. Es decir, después de que ya ellas han sido contratadas, le hacemos un seguimiento durante tres meses, que es un periodo en el que nosotros ofrecemos nuestros servicios, donde también le hacemos dos cambios a la familia en caso de que la trabajadora o la colaboradora se retire. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros nos aseguramos... ¿Y cómo detengas a alguien que tiene tendencias criminales en los exámenes y todo eso? Nosotros, bueno, eso ya lo ve, digamos, la parte de recursos humanos, ¿no? Obviamente ve los rasgos de personalidad y todo lo demás, pero hay un trabajo más allá, digamos, de la entrevista psicológica, que tiene que ver fundamentalmente con quién se relaciona esta persona, porque vemos que también son influenciadas por otras personas. Había historias terribles en los años 80 de senderistas, que entraban como para camuflarse, se metían de empleados de hogar, en casa de militares. Había cosas... Sí, sí. Y tenían armas en el cuarto. Había historias... Sí, he estado realizando ahora último, incluso, claro, que se está viendo que hay cómplices, o sea, hay personas detrás de ellas, ¿no? Que, digamos, las están esperando. Y es por eso que nosotros pedimos también que, de alguna forma, este, tampoco, digamos, se llegue a decir que, digamos, ellas siempre van a estar en esa situación en la que no me voy a comprometer porque simplemente voy a trabajar dos, tres meses. Por eso es que tratamos de crear relaciones laborales largas y situadas con ellas, en el sentido de que puedan saber por qué están trabajando y para qué. Es decir, quiero estudiar, qué quiero hacer. La pausa y volvemos. Perdona, perdona, Cristian, que nos ha agarrado justo la pausa. Ya volvemos. Sí. Cecilia Torres, Cristian Valencia. Cecilia Torres del Ministerio de Trabajo. Y Cristian Valencia trabaja en la Agencia de Empleos para Servicio del Hogar, Amas y Nanas. Y yo te quería preguntar, Cristian, antes de darle la posta, vamos a empezar a la inversa. ¿El robo pequeño debe ser tolerado o de ahí empieza todo? Porque a veces en las casas me dicen, bueno, yo sé que esta se lleva las papas, que esta se lleva un poco de arroz, pero bueno, pues pobre gente, que no sé qué. Ya pasa mucho. La comida se lleva el azúcar, esto y esto. Bueno, hay mucha gente que hace la vista gorda. Claro. ¿Pero eso es malo? Obviamente que sí. Definitivamente ya cuando es detectado un robo, digamos, sea pequeño o grande, bueno, en este caso pequeño, tiene que ser obviamente ya informado a la agencia para que la agencia lo tome como acción grave. Y si no hay agencia, tú despedir a la chica, hablar con ella, ¿cómo manejas eso? Porque hay gente que dice que no hay robo chico, ¿no? Que cuando empiezan con una papa y terminan metiendo al delincuente a la casa. O sea, ¿cómo manejas eso? Bueno, desde el punto de vista de nosotros, obviamente, sí, nosotros ya hacemos el cambio respectivo para que esta persona también ya no pueda ser postulada, digamos, dentro de la empresa, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros lo manejamos. Por eso es que pedimos un informe después a la familia, después de los 30 días de haber sido contratada, para que ellos nos cuenten cómo les va. Aparte que nosotros también damos un servicio personalizado. Quisiera recalcar eso porque nosotros vamos a la casa de la familia a presentar a la colaboradora, ¿no? Que va a ser, digamos, en este caso escogida. Y de esa manera, pues, presentarla y también involucrarnos dentro de este trabajo, ¿no? Que es la intermediación laboral. Cecilia, dentro de tu experiencia del ministerio, ¿cómo se debe manejar el tema del robo pequeño? Bueno, definitivamente nadie debe coger nada del lugar donde está trabajando, ¿no? Ya sea cosa pequeña o grande. Para eso, obviamente, también se indica que hay esta obligación del empleador de darle los alimentos indispensables para dentro de su jornada de trabajo de esta señorita. Y definitivamente, si es que está realizando o puede llamar una llamada de atención o proceder definitivamente al término de la relación. Porque también tú lo has visto también, el maltrato genera resentimiento y el resentimiento también te puede llevar por el delito, ¿no? Exacto, ¿no? A veces hay, oye, me paga muy mal o no me paga, entonces me llevo esto a la casa o me hace trabajar muchas horas o... Como, es decir, o de repente me mezquinas en no comer algo porque hay muchos también empleadores que dicen, ¿sabes qué? Para ti es tal, tal. Y tú dices, es una persona mezquina o es una persona que me llama mucho la atención. Y va bien el tema de la represalia. Entonces, siempre también tener un buen clima laboral porque son personas a quien uno está dando, ingresando a tu privacidad, a tu intimidad. Obviamente, eso no quiere decir que también le des todo el confort porque obviamente ellas están trabajando. Estas personas están trabajando, igual, sí, dale un espacio donde ellas tengan que... ¿Cómo se maneja la confianza? Porque a veces te dicen, mira, tú le das mucha confianza y se termina yendo esto de las manos. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en realidad esto se maneja como en toda relación, ¿no? Hay que saber, pues, manejar, ni dar mucho, ni tampoco... Que no es tu familiar. Hay veces que puede el tema de generar por ahí, ¿no? Le das demasiada confianza, empiezan a tomar las cosas y a... La llegada línea roja, ¿no? Y no solamente el tema de el tomar cosas, sino lo más grave, pues, maltrato a los niños o también a las personas adultas que estén a cuidado de ellas, que son personas que son vulnerables a algún tipo de maltrato. Yo tenía un amigo que puso una cámara en el cuarto porque sospechaba que maltrataban y en verdad maltrataban al anciano. Así es. Como el viejo no podía, el anciano no podía expresarse, lo bañaban con agua helada y le decían barbaridades, ¿no? Ese tema, no solo a los niños. Y definitivamente, así como en toda relación, uno le está dando, le está pagando los beneficios que establece la ley, pues también lo mínimo que ellas también tienen que hacer es la reproducción de, obviamente, pues, conducirse de la mejor manera, ¿no? Ahora, también tenemos que hacer presupuesto, ver por cuánto dinero la vamos a contratar, la flexibilidad de horarios, hay todo. Hoy en día, pues, el... Definitivamente la trabajadora del hogar tiene todos los beneficios sociales, vamos, ¿no? Vacaciones, 15 días por cada año de servicio completo. Tiene las gratificaciones tanto en julio y en diciembre. Tiene también el pago de la CTS, que equivale a la media remuneración por año de servicio. Tiene también el derecho a sus descansos los días feriados. Lo que sí hay que tener claro es que en el caso de la remuneración, para ellas no se aplica la remuneración mínima vital. Es de acuerdo a las labores que realizan que yo podría pactar un monto quizás menor a la establecida por la remuneración mínima vital y no estaría infringiendo alguna norma laboral. Llamadas, tenemos llamadas, empezamos con las llamadas. Desde Arequipas nos llama Jaime, bienvenido. Jaime, Jaime, marcó el 95.9. ¿Cómo estás, Jaime? Cuéntanos. Muy buenos días, señor Marati. Igualmente su invitada, ¿no? Sí, escucha. Bueno, los robos que uno tiene en casa, los hemos sufrido, ¿no? Son un tipo de hormiga de pocos, ¿no? Chiquito. Uno a veces ni cuenta se da, ¿no? Pero es bien difícil también acusar un copilado. Acá no te dicen que es complicado de existir. Mira, en Estados Unidos existe la ley del tercer rompe. ¿De qué se trata? De que si a alguien lo están tomando cosas menores una vez, una sanción o una multa. La segunda vez ya se va a preso un tempito, ¿no? La tercera vez se va a 15 años, ¿no? Por eso le dije... Ah, bueno, existe en California, así con delitos graves. Pero bueno, esto son cosas chiquitas, ¿no? Pero sí, en Estados Unidos son draconianos. En algunos estados el tercer strike, le dicen, ¿no? El tercer golpe ya te vas para adentro para el resto de tu vida. Y hubo casos excesivos de una persona que se robó una bicicleta la tercera vez y lo metieron cadena perpetua. No sé en qué acabó el pobre hombre el tema. Pero eso sí sería, no sé, no, 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 inmanejable, ¿no? A la tercera papa que te robas tampoco... Imagínese cuánto. No, no diría prisiones en Perú. ¿Quién te llamaba, por favor? Buenos días. Fernando, hola, ¿cómo estás? Pues lo libre, no, Fernando, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Yo creo que muy brevemente. La vez pasada un privo lo visitó y me dice, tengo mi empleada, pero no le pago todo como debe ser. Y yo le decía, ¿tú dónde trabajas en tal compañía? Aquí sí te pagan tus CTS, tus gratificaciones, y te llaman, ¿por qué no trataste a un ser humano que es una persona que está en tu casa, que cuida a tus hijos y que puede ser considerado un miembro de tu familia? Gracias, Aldo. Gracias, tiene toda la razón. Sí. Hay gente que se está esforzando, es casi la familia, cría a tus hijos, no puedes maltratarla, ¿no? Sí, definitivamente ellos tienen... Están respaldados por la ley y tienen sus derechos, ¿no? Incluso apoyarlas con sus estudios, eso es lo que siempre uno debe tratar de hacer. Sí, incluso las mismas normas también te lo dicen, ¿no? Que tienen que darle un tiempo para que ellas puedan realizar sus estudios dentro de lo que terminara su jornada, ¿no? Claro, ayudarlas como seres humanos para que puedan acceder a otros puestos, incluso en la vida. Y la norma también te habla sobre la jornada de ocho horas para ellas, que muchas veces tampoco no se aplica, porque obviamente así como uno dice, permite yo si se lleva una papa o una cebolla, como dices tú, igual permiten. A veces dicen, no, es que como en la mañana no tuvo nada que hacer, ella puede despertarse o estar atendiéndonos a las once o doce. A las once en la noche, las tienen despiertas, pues eso es horrible, ¿no? También hay que saber que no hay normas que hay que respetarlas, ¿no? Claro, eso sí es toda la razón. Siguiente llamada, por favor, Fernando tiene toda razón eso. Gilda de San Juan de Luría, en Chola. Gilda, ¿cómo estás? Gilda de San Juan de Luría, en Chola. Hola, Gilda. Sí, buenos días. Te escuchamos. Sí, este, yo llamo a un, este, yo he trabajado para una casa, hace bastantes años atrás. Ya. Pero la verdad es que el maltrato a las trabajadoras es, es feo. Las señoras que se creen, las de más alta alcurnia, se maltratan de una manera que no valían nada. Qué maltrato sufrías, cuéntanos, ¿cómo era? Cuéntanos un poco, expláyate. Los gritos, los insultos por nada, los insultos, se te miren a la cara cuando se están gritando, a las chicas, si una amiga estaba embarazada, pero nace su bebé para no pagarle nada, y sin embargo las culpan de cosas, de robos, de esas cosas, para que ellas se limpien y no digan la verdad. O sea, yo conozco un montón de casos de chicas que trabajaban y hubo un montón de esos casos de decir, ah, ella me robó y por qué la mojé, pero no es la verdad. No es la verdad, no es verdad. Eso que dice, y la dice dos cosas importantes, a ver, del ministerio, cómo lo ven y también de la agencia. Ahí el tema, uno, los maltratos que son, pues, inaceptables, ¿no? Inaceptables, sobre todo la violencia verbal, ¿no? Hay mucho el grito, la discriminación. Y lo segundo que está diciendo ella también, muchas veces hay calumnia, ¿no? Para, te dicen, oye, ladrona, y ella no lo ha tocado, ¿no? Y es la primera persona que acusan en la casa. Claro, ya la toman como el punto y como dicen, ¿no? En ese caso definitivamente ellos también son víctimas, o sea, hay de todo, pues. Trabajadoras que abusan y que también, pues, hacen robos y todo, y también empleadores que también se les va de las manos y creen que, pues, ellos no son colaboradores, sino más que todos son unos sirvientes. Yo he visto casos de chicos de la casa, que el chico era fumón, se robaba las cosas y le echaban la culpa a los primeros que le echaban la culpa a la pobre empleada, ¿no? Es por eso incluso salió una norma para el tema de la discriminación y el tema de los uniformes. Entonces, está prohibido que en lugares públicos ellas, pues, estén con ropas distintivas y eso también es sancionado, ¿no? Pero eso también se va en el ámbito interno, es un poco hasta difícil, pues, de ir y verificarlo, ¿no? Entonces, está prohibido en el exterior. Exterior. Sin embargo, estas trabajadoras, así como los empleadores, pueden pedir, tener medidas o generar pruebas que demuestren que esta persona está siendo maltratada. Pero a veces te piden uniforme. A veces por comodidad te piden uniforme, ¿sí? Claro, pero a veces lo usas, pero dentro de la casa, porque obviamente es un uniforme para que no gases su ropa, ¿no? Para que no gases su ropa. Muchas veces te piden. Claro, lo que no se permite es que este uniforme se utilice en lugares públicos, porque obviamente para evitar este tema discriminatorio. Sabemos que muchos no lo hacemos, pero otros sí, ¿no? Es solo ver a una trabajadora que no puede ingresar al mismo baño que tú ingresas, o no puedes ingresar en los clubes, lo tenemos muy claro eso, ¿no? Hasta en las playas. Entonces, eso es lo que se quiere evitar porque es una persona, es un ser humano y tiene sus derechos, ¿no? No, 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 no. Y aceptable a estas alturas, siglo XXI. Sí, regresando a la pregunta. Sí, ¿ustedes cómo ven todo este tema? Bueno, nosotros nos acercamos mucho realmente, no solamente cuando vamos y encontramos a la persona idónea para esta familia, sino que estamos trabajando siempre en comunicación constante con la familia para saber también, obviamente, con nuestra cliente interna, que en este caso es nuestra colaboradora, para ver cómo le está yendo. Entonces, en ambos aspectos nosotros estamos siempre haciendo ese seguimiento, ¿no? Y ellas nos están contando y estamos llegando a conciliar en el caso, digamos, hubiera por ahí alguna pereza o algún tipo, digamos, de conflicto. Entonces, nuestro trabajo va más allá solamente de la intermediación laboral. Porque hay casos de estadismo, también hay amas de casa que son malísimas, parece que descargasen. Por eso es importante confiar en una empresa que esté autorizada, pero sobre todo que también establezca buenos filtros. Y que las chicas puedan ir a quejarse ante ustedes también. También, claro. Y ahora regresamos, nos da la pausa ahora mismo. Algo que me has mencionado, Cecilia, que me ha parecido interesante, es que ellas también viven la fiebre de, ¿cómo se llama? Pokémon. Y también de los celulares, ¿no? Así es. O sea, que a veces tú entras y es verdad que el lugar de estar trabajando está con el celular, ¿no? ¿Cómo se maneja eso en el hogar? Si hay que poner horarios, el WhatsApp, ¿cómo se maneja eso? Porque las ve navegando, ¿es verdad? Bueno, como todo lugar, ¿no? El empleador debe poner las reglas de juego. Obviamente ahí no va a haber un reglamento interno, como lo tienen las empresas, ¿no? Pero sí las reglas de juego, ¿no? Y que si es que hay algún momento que hay que llamar la atención o sancionarlas... A mí, mira, dentro de lo anecdótico, que suena esto, pero sí me ha preocupado. A veces dicen el parque con niños chiquitos y no están cuidando al niño, que el niño... Pues tú sabes que los chiquitos en dos minutos te pueden meter en un problema muy gordo, ¿no? Sí, a los padres lo hacen. Claro, y en vez a las chicas con el celular, jugando, hablando, el Candy Crush y todas esas cosas. Claro, igual en este caso serán sancionadas y de no cumplir las expectativas serán despedidas, ¿no? Entonces, las trabajadoras deben tener en cuenta que ellas están laborando dentro de esa jornada y que deben cumplir algunas cosas. Incluso, si es probable, no es que sea tan drástica, pero simplemente no se utilice el celular salvo para algún tipo de emergencia, ¿no? ¿Usted ha dado un consejo en eso, Cris? Sí, incluso damos unas normas internas que las juntamos siempre en la carpeta cuando ellas van, digamos, a la entrevista, ¿no? Con nosotros. Y, obviamente, ellas antes también son capacitadas. Es un punto muy importante tocar el tema de la capacitación, ya que, a pesar de que, digamos, ellas vienen diciéndonos que ya tienen experiencia, hay cosas que ajustar, obviamente, como tú mencionaste, es esto del celular, para nosotros es algo muy importante y nosotros se las damos aquí, ¿no? Escritas, este, para que ellas también, y, obviamente, las familias también lo puedan saber. Tenemos llamadas, por favor, llamadas. Giovanna nos llama de Chorrillos. Bienvenida, Giovanna. Tu opinión importa. Te escuchamos aquí con mucha atención. De Chorrillos, Giovanna. Hola, Aldo. Hola. Aldo, ¿cómo estás? Mucho gusto. El programa lindo. Bueno, yo lo que quería comentar era esto. Yo recuerdo mucho que mi abuela nos contaba que para tener una empleada, nos decía así crudamente, ¿no? No cualquiera puede tener una empleada. Hay que saber a quién se emplea. Entonces, antiguamente, no había empresas que reclutaban así de personal para limpieza o para la casa. Hasta los años 70 no había, es verdad. Se encarga. No, pues. Entonces, pero ¿cómo se conseguía ese personal que era, digamos, de confianza? Antes era por medio de la iglesia. Las monjitas eran quienes recomendaban a ese tipo de personas. Las parroquias, sí. Las personas para que no digan que, ah, hace un mes se ha mudado y ahora ya no sé dónde vive. Sino que otras personas que no conocen hablen de esa persona y uno más o menos tenga una referencia seria o más o menos formal de cómo es. Ahora, eso es cuando uno quiere un personal más o menos estable. Pero si no quiere un personal así de momento, pues bueno, entonces va uno a tener que estar ahí casi sentado mirando cómo hace la labor. Sí, es de momento. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Ok, gracias, Giovanna. A lo que me gustaría hablar justamente acerca de ese punto y esa, bueno, es excelente realmente ver cómo también hemos ido, digamos, mejorando a partir de las experiencias ya de las familias que, claro, con anterioridad contrataban, digamos, a la persona de confianza. Tú ibas a las parroquias, mira, me ha hecho acordar de una cosa de muy atrás. Sí. Las parroquias, los juritas te daban las... Claro. Ellas iban a la parroquia y los juritas hacían el circuito. Ahora, bueno, claro, antes no se veía, digamos, eso porque no había medios, digamos, masivos que nos decían han robado o han hurtado, pero ahora nosotros nos tomamos también el trabajo de hacer la verificación domiciliaria. Justamente un colaborador nuestro es el que se acerca a la casa de esta persona y constata que realmente vive ahí. Porque yo te comento, estaba leyendo la noticia que la otra vez, bueno, una colaboradora llevó a hacer este hurto. Cuando fue la policía donde daba la dirección de la RENEG y no la encontraron, o sea, nadie da respuesta por dónde ingresó, o sea, por dónde es que encontró el trabajo no lo sabemos realmente, pero sí recomendamos a las familias que se tomen el trabajo de saber que realmente están contratando una empresa seria que realmente asume el trabajo de filtro. Sí, y también no todos tienen la suerte o la disponibilidad de acercarse a una agencia de empleos, porque recuerda que ir a una agencia de empleos es ir y contratar el servicio de esta agencia para que te provea de personal, ¿ok? Pero en todo caso, sí, las personas tienen que tener mucho cuidado, que hagan una verificación exhaustiva de donde vive, antecedentes, las recomendaciones que sean realmente fidelizas a esta información que le den, ¿no? Así es que se vuelve a recomendar a ellos, porque como le digo, no todos van a agencias de empleos. Con ADN y con direcciones falsas. ¿Tienes una llamada, me dices? Sí. ¿Perdón? Sí. Perdón, estamos en el 212-5353 y el 0800-24802. Claro, ¿tienes...? ¿Sí? Carlos nos llama en El Callao. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido desde El Callao, Carlos. Hola. Hola, un gusto. Un gusto de nosotros. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Aldo, una pregunta. Antes yo me acuerdo que a mi abuela le tocaron hasta a Shinzi, que es una empresa de empleadas domésticas, nos las mandó, que eran gente salida del arco de grano. No. Una chica que... Para él, de naciones mentales. Sí, increíble. La pregunta es la siguiente. ¿Será que las empresas que mandan el personal pueden ser terceros responsables de algo que hagan? Porque hasta la larga, hasta donde yo sé, solamente se encargan de quitarle los primeros porcentajes los primeros meses de su ganancia, pero se responsabilizan de la persona que va a tu casa con las cosas que hagan? Gracias, Aldo. Gracias. Eso va para ti directamente. ¿Son terceros responsables o no? Lo que pasa es que... Legalmente. Legalmente es... Pues claro, lo que dice él tiene razón. La empresa me manda una persona con alteraciones mentales que puede hasta matar a alguien en la casa. Lo que tendríamos que tener ahí claro es que al momento que suscriban ese contrato para colocar en las cláusulas esté bien determinada las responsabilidades que tendrían que ellos asumir, porque se entiende que yo estoy contratando un servicio para que tú me verifiques y me des un personal óptimo. Pero al no hacerlo, definitivamente podría yo también indicarte... Pero por el Ministerio de Trabajo, por la vía civil, ¿cómo...? Por la vía civil. Todo eso ya al tema de un tema no como... No del Ministerio, es administrativo. No, porque lo que pasa es que el Ministerio ve todo lo que es el tema de relación laboral. Acá no hay una relación, esto es una relación civil entre... ¿Puede ser hasta penal? Dependiendo de lo que haya hecho la chica en la casa, ¿no? De lo que haya hecho, ¿no? Pero como les digo, ¿no? ¿Cómo manejan el tema legal? Sí, Aldo. Bueno, para manejar obviamente el tema de la formalidad, como bien han comentado aquí, es que nosotros sí entregamos un contrato, obviamente entre nosotros y el empleador, durante el periodo que te comenté de tres meses, en el cual nosotros asumimos que nosotros sí estamos entregando un personal calificado, obviamente que ya pasó por todos nuestros filtros, y obviamente también le damos, obviamente, en ese sentido las garantías para que ellos puedan sentir la tranquilidad y la confianza que ahora tanto las familias buscan, ¿no? Otra llamada, por favor. Andrea de Surco, ¿no? Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes y saludo a todo tu panel. Muchas gracias. Y me encanta que el Ministerio esté en estos momentos para que me aclare, o que nos aclare a todos los oyentes, mi inquietud. Yo tengo una trabajadora que está conmigo desde hace 11 años, tiene CTS, tiene todos los beneficios sociales, y trabaja muy bien, y en las tardes es un apoyo excelente. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué esas trabajadoras del hogar no emiten recibo por honorarios? ¿Por qué no? Lo que no entiendo es, ¿por qué no emiten recibo en honorarios? ¿Por qué a una niña que acaba de salir de la universidad le descuentan todos los impuestos y todos los descuentos salidos y por haber, y mi hija trae a la casa 800 soles? ¿Y estas personas ganan un neto? Ok, gracias. 1.500. Sí, te entendimos, gracias. Bueno, aquí hay un tema de falta de información probablemente, señora. La trabajadora del hogar debe estar debidamente registrada a través de la SUNAT, para que esa persona pueda más bien, ustedes, aportar lo que es el tema de salud. No puede estar con recibos por honorarios, porque estar emitiendo recibos por honorarios sería una persona que está bajo una relación civil, es decir, no existe subordinación. Y en el caso de ustedes, la trabajadora del hogar sí tiene una subordinación. Esta trabajadora del hogar también debe aportar al sistema pensionario. Probablemente de usted no le hace el descuento, perdón, de la retención de su sueldo que correspondería para el sistema pensionario. Ese es el detalle. Entonces, ahí tiene que tenerlo claro. Ahora, ellas no emiten recibos por honorarios, como le dije, porque obviamente no hay una relación civil, sino una relación laboral, pero sí están obligadas a ellas a emitir una constancia de pago. ¿Por qué? Porque es el documento que acredita que mensualmente se le está pagando tal monto, y también, por ende, se le está reteniendo para que aporte al sistema pensional. Ella admite eso. Porque lo que hay es el famoso, había antes el famoso cuadernito, ¿no? Que ponía, he recibido en el mes, tal, me acuerdo. La ley establece que deben ellas emitir una constancia de pago, que es lo que es similar a una boleta de pago, ¿no? Pero eso casi ninguna lo hace, ¿no? No lo hace, pero la ley lo dice. O sea, en realidad lo que uno ve en las casas es el cuadernito que pone, me pagó, el mes, tal, y te filma. Claro, lo que pasa es que yo, como trabajadora, tengo que también acreditar el monto que he recibido. Entonces, tiene que haber este medio. Esperanza nos llama de San Borja, la última llamada de hoy. Esperanza, te escuchamos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Mira, el asunto es que yo he tenido toda mi vida empleadas del hogar, colaboradoras, porque para mí eran colaboradoras con todos los beneficios y todo lo que tenían que tener. Pero, ¿qué pasa? De que ahora hay mucha desconfianza en tomar cualquier persona, si es que no es muy recomendada por un familiar que las conoce o a la familia de esa persona. En las agencias es una barbaridad lo que están pidiendo una empleada del hogar y ya, por lo tanto, ya no se puede tomar solo las personas, ya que tienen mucho, digamos, mucho poder, digamos, de poder pagar, lo pueden hacer. Por otro lado, le digo, señor Mariategui, de que en verano estuve yo en el Regatas y, francamente, las madres de familias jóvenes no se preocupan, ¿no?, de, digamos, de cómo son tratados sus niños. Estaban en una fiesta infantil de un colegio X, ¿no?, y los niños jugando, por cierto, en la zona especial que contratan para estos actos, y un niño perdido. Bueno, nosotros lo hemos, mis amigas, lo hemos recogido para saber dónde. La empleada, obviamente, como dijo otra persona o usted mismo, se pone en conjunto con las otras empleadas del hogar a conversar, a charlar y se olvida de los niños. Pero eso ya parte de la preocupación que deben tener las madres jóvenes, ¿no? Muchas gracias. Hay varias reflexiones. Sí. Una es que han encarecido ustedes mucho el servicio. Bueno, eso me parece que sí, Aldo, es en el caso, digamos, cuando ya no le tomamos, digamos, preocupación luego de que ya ellas han sido contratadas. Es por eso que nosotros, como empresa, nos preocupamos tanto como nuestros clientes externos, que son en este caso los empleados, y nuestros clientes internos. O sea, en ambos casos tratamos de apoyarlos, tratamos de estar con ellos, porque son muy buenas realmente las historias de éxito también de estas jóvenes que cuando llegan aquí a la capital y no tienen un familiar, digamos, ellas optan por la modalidad cama adentro y luego de eso obviamente se esfuerzan para poder llevar a tener una carrera. Es importante que se converse con ellas, o sea, que haya un camino, o sea, un trabajo no solamente desde que se contrata, sino después de haber sido contratada esta persona. Bueno, definitivamente tener el cuidado cada uno, ¿no?, porque si bien no todos tienen la suerte de llegar de repente a esa agencia de empleo, que sí vemos que tiene un buen mecanismo de poder calificar a estas trabajadoras, no todos, entonces definitivamente acá cada uno al momento de contratar debe tener pues la responsabilidad y el cuidado de ver quién ingresa. ¿El mercado ha subido los ingresos, las remuneraciones han subido? Sí, definitivamente las trabajadoras del hogar de los que venían antes recibiendo una remuneración, bueno, hay sectores, ¿no?, pero hay personas que están muy bien remuneradas, ¿no?, y con buenos tratos también y respetando de sus derechos laborales, ¿no? Bueno, obviamente todavía hay un sector que todavía el monto no es mínimo, pero recordemos, siempre el pago va a ser en función a las labores que realice. Ok, muchas gracias por haber estado con nosotros y ahí viene Mónica Delta.